La marcha de la humanidad Es una gran metáfora de las luchas sociales entre hombres y mujeres a través de la historia. Hoy en retrospectiva hablaremos del mural La Marcha de la Humanidad de David Alfaro Siqueiros. El mural La Marcha de la Humanidad es una metáfora del deseo y la lucha de hombres y mujeres por una sociedad mejor. Al salir David Alfaro Siqueiros de la cárcel de Lecumberri en 1964, es invitado por Manuel Suárez a un desayuno en Cuernavaca con el propósito de persuadirle a plasmar el gran mural. Finalmente es contratado para llevar a cabo dicha encomienda. El famoso mural es el más grande que hay en el mundo. Son 2.400 metros cuadrados en el interior. Y si a esto sumamos lo que hay en el exterior, estamos hablando de 8.000 metros cuadrados de mural en total. Es una obra portentosa, apabullante y maravillosa. Tanto que Manuel Suárez decía que si en Europa había una capilla Sixtina, en América había una capilla Siqueiros. El mural se plasmó de 1964 a 1971 en el Poliforum Cultural Siqueiros, ubicado en la colonia Nápoles de la Ciudad de México. El edificio Poliforum es único en el mundo. El modelo de construcción de forma circular del Teatro Arena, con capacidad para 500 espectadores, permite a los actores una constante interacción con el público. Es una especie de bóveda elíptica con 15 metros de altura. A este diseño de plataforma rotatoria, Siqueiros lo llamaba poliangularidad, concepto en el cual un mural deja de ser plano para tener una tercera dimensión, ya que es posible apreciarlo desde diferentes ángulos y así tener la perspectiva óptica de que el mural cobra movimiento. Siqueiros ensayó la técnica de incrustar figuras en el mural. A dicha técnica se le conoce como escultopintura. El mural está basado en temas pacifistas. Es un llamado a que termine la guerra de Vietnam. Es la marcha de la humanidad hacia la paz, hacia la justicia. En la siguiente grabación, el propio David Alfaro Siqueiros narra su mural. Adelante, adelante por este camino interminable que es la gran aventura en nuestra vida. La marcha de la humanidad es una marcha total, impulsada por el tremendo anhelo de superación que tiene el hombre. Ahí está pues nuestro hombre, el hombre nuestro, miserable, pero caminando. Caminando hacia un futuro preciso, hacia una transformación de su vida material que le da la base para su transformación espiritual. Nuestra marcha empieza con los periodos más crueles. Empieza con el periodo de la situación de los negros que son trasladados a América para esclavizarlos y para sustituir una mano de obra que en gran parte era rebelde, que no se quería someter al invasor. Una raza indómita, una raza que después participó de una manera extraordinaria y de valor inmenso en la Revolución Mexicana. Los yaquis, por ejemplo, los pimas y tantas otras razas que no se sometieron nunca y que no se han sometido todavía. Y continúa así nuestra marcha. No se detiene. Y el hombre y la mujer se unen también y forman una nueva raza. Una raza diferente, rica, que recibe todas las virtudes de la raza indígena y todas las virtudes de la raza española. Su heroísmo, su voluntad de lucha, su gran imaginación. Continúa pues adelante esa marcha. Sigue adelante. Es necesario tomar las armas para independizarse. Y ahí va pues nuestra tropa nueva, con los brazos en alto, levantando, diciendo que mantiremos al que nos combate, pero estamos luchando por la paz. Hemos conquistado muchas cosas, pero nos falta todavía mucho por conquistar. Hemos transformado a nuestro hombre, pero nos falta mucho por transformar. Viene una marcha nueva, vacilante. Hemos sido vencidos y hemos sido derrotados. Hay indecisión, cansancio. Les parece que estaban buscando algo más allá de las posibilidades de su mundo. Pero se reaniman de nuevo. Vuelven de nuevo a tener entusiasmo. Vuelven a tener fe. Surgen por diferentes partes quienes dicen no es suficiente. No basta. Los grandes movimientos no se detienen. Toman nuevas etapas y toman nuevos momentos en la lucha. Sigamos adelante. Se recupera la fe. Otra vez la fe. Aparece el dirigente nuevo que le indica el camino, que grita adelante, adelante. No nos detengamos. La marcha de la humanidad y la marcha de la humanidad concreta en México. Sigamos adelante.